Hola que tal aquí su amigo Joan Dark, en este vídeo vamos a ver el iceberg de vídeos musicales extraños y o perturbadores, este cuenta con 6 niveles y fue creado por el usuario de reddit moist nugget, algunos de los vídeos musicales presentados en el iceberg no son del todo aterradores, son más bien extraños, incómodos de ver, algo bizarros, quizás por la calidad de los mismos, conforme vayamos descendiendo en el iceberg no sólo los vídeos serán un tanto más extraños, sino que también serán más desconocidos, como este iceberg es bastante largo voy a dividirlo en 3 o 4 vídeos, en estos voy a dar mis puntos de vista y voy a contar algunas anécdotas referentes a los vídeos musicales, por último cabe decir que el creador de este iceberg especifica claramente que solamente aparece un vídeo por artista, pero me gustaría agregar una sección extra en donde podamos conocer más vídeos perturbadores sin importar si ya ha salido ese artista en el iceberg, así que me podrías ayudar bastante si es que tienes alguna sugerencia de un vídeo extraño, ahora sí sin más que agregar vamos a comenzar de una vez y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio Me corro Empezamos con una de mis bandas y canciones favoritas, Black Hole Sun de la banda Soundgarden, nos presenta la un vídeo musical en donde como el título lo dice, una especie de agujero negro en el sol comienza a tragar todo lo que hay en nuestro hermoso planeta, a lo largo del vídeo vemos a distintas clases de personas, unos religiosos con pancartas que proclaman que el fin se acerca, un hombre blanco de clase alta, una ama de casa a punto de cocinar un pescado, una mujer de avanzada edad quien disfruta observando a un físico culturista hacer ejercicio, unos ancianos viendo la televisión, una niña saltando la cuerda, unos niños quemando un insecto y quizá la escena más asqueante desde mi punto de vista, una mujer en la bañera con un enorme perro que le está lamiendo la cara, esto podría ser sugerente o no, pero ya el solo hecho de que el perro le lama la cara a una persona me parece bastante asqueroso, la estética del vídeo es muy colorida, que sumada con los efectos especiales de baja calidad, hacen que todo se vea muy artificial, lo podríamos relacionar con la estética dreamcore, que precisamente se basa en cosas de los años 90, siendo el 94 el año en el que este vídeo fue transmitido, mientras avanza el vídeo musical, observamos como las caras de las personas son deformadas, mostrando una sonrisa perturbadora, al final el agujero negro en el sol comienza a absorber todo, envolviendo el entorno en un profundo color rojo, recuerdo que de niño no me daba miedo el vídeo, más bien me provocaba una sensación incómoda, y por momentos asqueantes con la escena del perro y otros detalles como el primer plano de la cucaracha, la niña escupiendo el helado, honestamente no era algo bonito de ver, y siempre saltaba el canal cuando transmitían este vídeo, un gran error, porque ya de grande descubrí la tremenda rola que es Black Hole Sun. Seguimos con más bandas y canciones que me encantan, ojo que yo no hice este iceberg, de hecho en los primeros tres niveles hay muchas bandas y canciones de rock conocidas, como la de este puesto, la canción One de Metallica, que si no me falla la memoria probablemente la escuché por primera vez, mientras descargaba canciones de mis bandas favoritas en el programa de Limeware, o sea una de las competencias del famoso Ares, que por cierto nunca la usé en mi vida, porque la cochinada por alguna extraña razón nunca se conectaba a internet, el punto es que por mucho tiempo escuché a Metallica en mi adolescencia, y fue hasta más tarde que vi por primera vez el vídeo de One, el cual tiene un tono muy oscuro acorde a la letra de la canción, la misma está basada en la novela Johnny Got His Gun, o Johnny tomó su fusil, El vídeo musical tiene un tono de colores azul, lo cual lo hace ver bastante creepy, además de mostrar a lo largo de sus casi 8 minutos de duración, escenas de la película del mismo nombre que la novela en la que se basa, esta trata sobre un hombre que pierde todo, y cuando digo todo, es todo, quedando como un tamalito, que no escucha, no puede ver, ni tampoco puede hablar, esto después de haber pisado una mina durante el primer conflicto mundial, el hombre es mostrado agonizando en la camilla de un hospital, mientras tiene recuerdos de su horrible experiencia, cuando éste se da cuenta de que aquello no es un sueño, y es la realidad, le pide a los presentes a través de código morse, que simplemente lo desconecten para que pueda descansar en paz, un vídeo sumamente triste y aterrador, que retrata el lado más oscuro de la guerra. Este es un clásico de la banda System of a Down, en Aerials, la letra de la canción hace un análisis y crítica sobre cómo las personas tienen que recurrir a la falsedad y pérdida de identidad para poder alcanzar la fama y el éxito, en el vídeo musical se muestra a un niño que es rodeado de fama, dinero y personas interesadas, en ningún momento se le ve feliz, al final del vídeo el niño se recuesta sobre el piso en posición fetal y cierra los ojos, dando a entender que finalmente se siente tranquilo alejado de todo ese mundo de falsedad, lo aterrador de este vídeo musical es la apariencia del niño, quien luce con unos ojos alargados y la boca pequeña, muy similar a un alien. Desconozco el porqué de esta elección, aunque, aún sin contexto, su apariencia funciona, pues a lo largo de la historia muchas personas han sido famosas simplemente por su apariencia. Esta es otra de mis canciones favoritas. Jeremy, de la banda Pearl Jam, narra la historia real de un chico llamado Jeremy Wade Dale, un adolescente de 16 años que decidió quitarse la vida frente a toda su clase, incluyendo su profesora. En el vídeo musical, vemos al niño sufrir por las burlas de sus compañeros y por la poca atención de sus padres. Lo vemos gritando, llorando, furioso y desquiciado. Como tal, no ocurre nada perturbador hasta que llegamos al final del mismo, que es cuando el chico entra al salón de clases y decide accionar un arma contra sí mismo, dejando rastros de su líquido vital en los rostros de sus compañeros. Hacemos un enorme salto en cuanto a turbiedad, pues este vídeo musical siempre me ha causado miedo hasta el día de hoy. Fantasy de la banda D.Y.E. nos muestra a través de un estilo artístico como de anime, a un grupo de cuatro adolescentes que parecen estar haciendo travesuras, como ingresar de contrabando a una piscina. Ya estando en el lugar, ellos comienzan a coquetear y ponerse cachondos, pero una de las chicas es muy tímida, por lo que sale huyendo cuando un chico la intenta besar, metiéndose en el agua de la piscina. Mientras está nadando, le comienza a picar la pantufla, así que sale de la piscina muy asustada, solamente para encontrar a la otra parejita, siendo infectada por una especie de larva alien que ha deformado sus cuerpos. Ellos atacan al otro chico de manera muy gore, infectándolo también. La chica tímida sale corriendo, pero esta no tiene un final feliz, pues al parecer, el mundo ha sido dominado por esta especie de larvas, principalmente por una gigantesca, que parece arrebatarle la vida a la chica cuando esta lo observa. Tengo planeado hacer un video explicando más el significado de este video musical a detalle. Si te interesa, deja tu pulgar arriba. Es debatible cuál es el video más aterrador de Marilyn Manson. Originalmente en este puesto se encontraba la canción Sweet Dreams, pero he decidido cambiarla por el que, en lo personal, considero que fue el video más perturbador de este cantante, el cual es el de La Gente Es Hermosa, o sea The Beautiful People. Los arreglos de esta canción y el toque de la voz de Marilyn Manson complementan esta obra audiovisual, que nos muestran al cantante y a otras personas con atuendos bastante inquietantes. Estos están inspirados en el sado, aparatos médicos antiguos y aparatos de tortuga. Cambien la G por la R. Lo que para mí se lleva la cereza en el pastel en cuanto a turbiedad, son estas dos mujeres que bajo la falda seguramente esconden a otro par de personas, las cuales las hacen lucir súper altas, y con ese atuendo de cuero me perturba demasiado hasta el día de hoy. El video tiene una vibra muy parecida al video de Nine Inch Nails Closer, otro video también bastante perturbador. De hecho, creo que no sale en este iceberg, así que probablemente lo ponga en la sección bonus. Fácilmente en este puesto pudo haber entrado otro video de Marilyn, como lo es Torniket o The Dope Show, en su versión de Obedece a la Morsa. La verdad es que este tipo es un genio y un parteaguas en muchos ámbitos. Lástima que las funas hayan detenido su carrera musical. The Less I Know The Better de la banda Tame Impala es un tremendo rolón. El video musical va muy acorde a la letra. En este podemos ver a una pareja de estudiantes que tienen intimidad. Pronto, el chico se da cuenta de que su amada le está poniendo los cuernos con un gorila. Bueno, alguien disfrazado. A través del video musical, la chica baila y canta, repitiendo las letras de la canción frente al chico, básicamente burlándose o humillando a este. Al final del video, como que el gorila y este man se van a enfrentar por la chica. Y es ahí cuando culmina. Si bien el video no es aterrador, sí que es bastante extraño y el contexto es bastante oscuro, tratando el tema de la infidelidad. En lo personal, este video y canción me pegan mucho más que el H de Otomedori, el cual más bien me parece bastante ridículo y hasta gracioso. Sin embargo, The Less I Know The Better por alguna razón se siente más real. Rock DJ de Robbie Williams es tremenda canción que en su tiempo era escuchada en todas partes, eso por allá del año 2000. Para ese entonces yo ya contaba con 8 años de edad. La verdad no me imaginaba que la canción fuera tan antigua, creí que era del 2006. Esto probablemente porque, por muchos años, la estuvieron transmitiendo en la televisión, lo cual es bastante impresionante, considerando que el video musical es uno de los más turbios e inquietantes que hayan existido. Esto fácilmente pudo ir en los niveles más bajos del iceberg. El video musical nos muestra al cantante bailando en medio de la pista, mientras es rodeado por mujeres muy bonitas que están patinando a su alrededor. Una DJ está poniendo la música del sitio y Robbie le baila para captar su atención. Este no lo logra, por lo que decide quitarse la ropa poco a poco, hasta quedar totalmente en cueros. Ella aún sigue sin voltear a verlo, por lo que el cantante toma una decisión que traumó a más de un niño de la época. Robbie agarra la piel de su abdomen y la estira sobre su cabeza, dejando los músculos expuestos, cual si fuera el titán culosal. En un intento de satisfacer a las presentes, éste comienza a arrancar partes de sí y lanzarlas a las chicas, quienes las toman muy gustosas y las frotan sobre sí mismas de manera muy sugestiva, provocando una escena que es tanto perturbadora como asqueante. Al final, Robbie queda como un esqueleto y finalmente la DJ se acerca para bailar con él. Por increíble que parezca, el video nunca me dio miedo, pero sí que me provocaba algo de shock e incomodidad, más que nada por la reacción de las chicas. Originalmente en este puesto se encontraba la canción Moo de la cantante Doja Cat, pero este iceberg fue hecho hace 3 años. Actualmente Doja Cat ya es muy famosa y se puso más turbia que nunca. La verdad no la sigo de cerca, pero me bastó con buscar sus últimos videos musicales para ver que son muy aterradores y con temática de demonios, satanismo y con referencias a películas de terror, como en el video de Demons, donde podemos ver a la cantante convertida en un demonio aterrorizando la casa de la actriz Christina Ricci, mejor conocida por su papel de Merlina. El maquillaje de Doja Cat se ve espectacular y además es muy realista, por lo que seguro a más de uno le causó pesadillas, o quizás para los que tienen gustos perturbadores, seguramente dijeron, se ve lo suficientemente femenina para mí. En este video musical también vemos una referencia a la película de El Resplandor, que como digo encontrarás referencias a esta hasta en la sopa. En esta escena aterradora vemos a Doja Cat sentada en la bañera, mientras una mano demoniaca le toma la cabeza. La verdad me ha gustado bastante y aunque ya casi no escucho música de la actualidad, el ver videos musicales aterradores o de cantantes que se atreven a hacer estas cosas, me da bastante gusto. Antes de que hubiera nacido Danny Flow, y cuando digo nacido, no solo me refiero musicalmente hablando, ya existían canciones atrevidas y cochinotas que decían las cosas sin filtros, como la canción de The Bad Touch, de la banda Bloodhound Gang, una banda musical que hacía música tipo parodia, por decirlo así, con letras cómicas que hablaban de cualquier tontería. Su éxito más grande ha sido esta canción, esta básicamente dice, vamos a hacerlo como los animales de Discovery Channel. El video musical que la acompaña es bastante incómodo de ver, en este vemos a los miembros de la banda vestidos de changuitos, en lo que parece ser la ciudad de París. Ellos capturan a las personas que van caminando en la calle, y los encierran en unas jaulas para finalmente hacerlos bailar. El video es un tanto extraño, pero más bien en un tono cómico, aunque este tiene algunas secciones asquerosas, como cuando los tipos se comen un gusano, o cuando el cantante tira un escupitajo al aire, y se lo vuelve a tragar. Ignorando esto, la canción es tremenda rola, que hasta el día de hoy sigo cantando. Esta canción me trae nostalgia de la buena. Blue de la banda Eiffel 65, fue un tremendo éxito desde su salida en el año 98. El video musical nos muestra a alienígenas azules, hechos por computadora. Estos raptan al cantante de la banda, y se lo llevan a su planeta, por lo que el resto de la banda deciden seguirlos para rescatarlo. Por la calidad de la animación, puede que muchas personas hayan considerado este video musical, un tanto inquietante de ver. En lo personal, a mí me daba risa y me gustaba mucho. Es imposible no bailar con esta canción. Tunak Tunak Tun, del cantante Dallermendi, es quizás la canción más conocida del país de la India. El video musical fue creado en respuesta a las críticas hacia el cantante, quien en su tiempo era el artista más grande de pop de su país. Quienes lo criticaban decían que sus videos solamente eran populares por mostrar a chicas bonitas. Así que Mendy decidió hacer un video en donde solamente apareciera él en cámara, bailando y cantando sobre una pantalla verde, que tiene muchos efectos especiales. El video es extraño pero divertido, y es considerado el primer video musical que usa pantalla verde en la historia de la India. Este video musical me sigue provocando mucho coraje hasta el día de hoy. Kids de la banda MGMT es una de las canciones más icónicas no solo de la banda, sino de la época de los 2000. En su video musical vemos a una madre quien carga a su hijo en brazos. Mientras tanto a su alrededor hay personas disfrazadas de monstruos súper grotescos. Todo el rato se le ve al niño aterrado y llorando. Al final del video vemos a la banda vestida de furros que igualmente se ven bastante aterradores y no lo digo de broma. Luego vemos una versión animada del niño que igualmente corre de los monstruos culminando en el propio infante siendo tragado por uno de ellos. El video ha sido ampliamente criticado por los fans y es curioso que ningún medio importante le haya prestado atención al mismo por lo que no podríamos considerarlo una polémica. Sin embargo quienes han visto el video no pueden evitar sentir preocupación por el niño quien en ese entonces tenía tan solo un año y medio de edad ya que genuinamente se le ve aterrado y llorando. Esto al ver a las personas disfrazadas de monstruos. Y no hablo de monstruos estilo plaza sésamo o algo así suave. Hablo de disfraces que hasta a un adulto lo harían cagarse en los pantalones. Respecto a esto increíblemente hay personas que defienden el video diciendo que el niño en realidad estaba llorando porque tenía hambre o porque le estaban gritando. Cosa que no deja de ser horrible. A pesar de que existe un detrás de cámaras de cómo se hizo el video musical en el que muestran convenientemente al niño sintiendo curiosidad cuando recién conoce a los monstruos momentos después se le ve aterrado y llorando por los mismos. Muchas personas, incluyéndome nos preguntamos qué ha sido de aquel niño y si es que este se encuentra bien. Lamentablemente nunca se le ha dado un seguimiento pues como dije ningún medio se ha interesado en el tema y si bien hay mucha gente que comenta que el niño está bien estos jamás dan fuentes y parece que solo lo dicen para llevar la contraria por lo que sigue siendo una incógnita el paradero de aquel niño. En torno a este tema mucha gente se ofende y se pone a la defensiva quizá porque son fans acérrimos de la banda la verdad no se me ocurre una buena razón para que actúen así. Las consecuencias de un acto como el que vemos en el video no son poca cosa pues pueden dejar unos traumas bien cabrones el llanto y terror del niño son genuinos ante aquellos monstruos incluso se le puede ver temblando de miedo durante el video. Así que definitivamente no estaba llorando ni de hambre ni porque le estaban diciendo que llorara. Este es el obedece a la morsa de los videos musicales Robert Johnny del DJ Apex Twin es un video sumamente extraño y perturbador en el mismo observamos a un hombre con hidrocefalia que está sentado en una silla de ruedas en una habitación oscura la cámara graba con visión nocturna al hombre mientras este se retuerce y baila todo esto después de haber inhalado polvo blanco en un par de ocasiones un hombre abre la puerta de la habitación porque el ruido le molesta solo para encontrar a Johnny ahí sentado bien quietecito en cuanto el hombre cierra la puerta Johnny se pone todo loco en el video también vemos por momentos a un perrito chihuahua que se ve bastante gracioso por su enorme cabeza muy similar a Johnny también vemos que Johnny estrella su rostro contra un vidrio dando una imagen grotesca como de carne embarrada este video musical fue hecho por el artista Chris Cunningham quien también ha colaborado en otro video de Apex Twin llamado Come to Daddy un video que bien podría ir en este puesto pues es sumamente aterrador recuerdo que cuando lo pasaban por la televisión siempre cambiaba de canal de lo perturbador que me parece además de este otro trabajo el artista también ha colaborado con otros cantantes como Bjork además también Cunningham es conocido por haber creado el comercial perturbador de Playstation donde sale una mujer con una cabezota que parece a alguien así que este hombre tiene un currículum y un estilo muy oscuro que va perfecto con la música de Apex Twin Shizum o como jerga se pronuncie es un tremendo rolón de la banda Tool cuando esta estaba en su prime en el video musical vemos a dos seres de apariencia alienígenas que a veces están flotando por una habitación y después comienzan a hacer movimientos digamos teatrales o artísticos más tarde podemos ver como estos están infectados por unos parásitos que brotan de su piel los cuales se transforman en unos sombrecillos diminutos estos atacan a los aliens haciendo que se vuelvan gigantes y se fusionen entre sí creando un ser bastante aterrador sobre el significado del video supuestamente este sería una forma artística de representar como algo se une después de una separación y digo algo porque las personas no se ponen de acuerdo algunos dicen que trata sobre una ruptura amorosa otros dicen que es sobre la religión y otros afirman que trata sobre la propia banda otra increíble canción hace aparición en este iceberg Lullaby de la banda The Cure nos muestra al cantante acostado en su habitación este se mantiene despierto mientras observa fantasmas en el closet y ventana de pronto un hombre arácnido camina por los rincones atrapando al cantante quien perturbado poco a poco es consumido por las telarañas y su propia cama el padre del heavy metal hace aparición en el iceberg con su canción Let Me Hear You Scream si bien Ozzy Osbourne siempre ha manejado una temática oscura este se mantiene en sus límites y no es del todo aterradora el video musical de Let Me Hear You Scream tampoco es que de miedo es más bien bizarro al tratarse del cantante y su banda tocando sobre una pantalla verde durante el video vemos a Ozzy transformado en una araña robótica en una rata y en un murciélago viéndose bastante cutre por la mala calidad de los efectos visuales este listado se ha superado una vez más en cuanto a niveles de rareza en el video musical titulado Big Bad Wolf del dúo de música electrónica Doc Sauce vemos a dos hombres con unos enormes bultos en sus pantalones momentos después se revela que lo que esconden es una cabeza humana en vez de miembro durante la noche los hombres van de fiesta es así que llegan a una disco y comienzan a coquetearle a unas chicas los hombres se bajan los pantalones y presumen las cabezas que tienen ahí debajo a lo que las chicas se ven muy interesadas estas también muestran lo que tienen debajo y también son unas cabezas pero de mujeres ahora se forman parejitas y van a la intimidad en donde ambas cabezas se besan hay unas partes bastante graciosas y extrañas al final del video que realmente no puedo describir no pude evitar sonreír maquiavélicamente cuando vi este puesto en el iceberg insane clown pose es un dúo de hip hop muy infame en el ámbito musical de los estados unidos quizá por este lado del charco es casi desconocido pero aún así en su país de origen tiene millones de fans para entrar en contexto en el juego de gta 5 se hace una parodia a este dúo con el amigo de trevor llamado Wade Hebert un personaje que tiene impedimento del habla y que viste como un típico yugaló nombre que se le da a los fans de insane clown pose estos fans suelen ser representados como cuellos rojos por no decir la palabra en inglés o sea la clase más baja de gente blanca en estados unidos esos que viven en casas rodantes y tienen mala higiene de hecho en el propio juego trevor y sus panas tienen este estilo de vida en cuanto a la forma de hablar y actitud infantil del personaje Wade Hebert esta también es una broma directa a los fans yugalós quienes también son vistos como gente con un IQ menor al promedio la clara prueba de ello es el video musical y la canción de este puesto Miracles la cual tiene una letra tremendamente estúpida y sin sentido que demuestra no solo la pobreza musical de este dúo sino también su escasa inteligencia convirtiendo en un meme una frase de la canción que dice malditos magnetos como es que estos funcionan las letras de la canción están llenas de aberraciones como esta en cuanto al video musical básicamente muestra al dúo sobre una pantalla verde mientras estos rapean sobre como la vida y el universo es hermoso y mágico y como las cosas funcionan sin aparente explicación de una manera milagrosa básicamente los tipos no confían en los científicos y se lo encomiendan todo a Dios de hecho en la propia canción lo dicen y llaman mentirosos a los científicos todo esto mientras en el fondo de pantalla verde se puede observar lo que están describiendo como los distintos paisajes hechos por computadora es increíble que esta caca tenga millones de fans pero es de esas bandas y artistas que a pesar de ser súper famosos en su país de origen fuera de este son poco conocidos de hecho en Estados Unidos hay un buen de bandas y músicos que venden millones de álbumes esto apelando a un público más humilde por decirlo así es un fenómeno bastante curioso e interesante y daría para un video entero odio este video musical con todo mi ser no me quejaría si estuviera en lo más profundo del iceberg pero quizás no lo está porque es bastante conocido Pete the Meat Puppet es una canción y video musical de la marca de ropa Diesel si de una marca de ropa cosa que puede pasar desapercibida pues uno pensaría que una marca así siempre se mantendría con una actitud seria y profesional sin embargo esta se ha caracterizado por hacer publicidad muy controvertida y hasta a veces perturbadora como en el video musical de este puesto en Pete the Meat Puppet vemos el nacimiento de una marioneta de carne hecha por una carnicera esta marioneta comienza a trabajar desde muy joven y poco a poco se hace un nombre y fama llegando hasta la cima del éxito siendo millonario y popular pero al caer en las sustancias la marioneta queda en la ruina llegando a tal punto de recurrir a comerse a sí mismo si de por sí las marionetas dan miedo añadiendo los trozos de carne hacen que esta se vea bastante asquerosa por increíble que parezca mucha gente comenta que la cochinada esta les parece tierna probablemente estas personas sean marionetas de carne también recuerdo que cuando recién salió esta canción y video musical causó mucha controversia por lo explícito de su contenido A Little Piece of Heaven Avenged Sevenfold nos presenta una animación en donde se cuenta la historia de una pareja esta comienza cuando el chico le propone matrimonio a su amada esta lo rechaza lo que provoca la furia del chico quien decide eliminarla no conforme con esto este le saca el corazón y se lo come además de hacer el metesaca con el cuerpo pasa el tiempo y la chica cobra vida en modo zombie y decide hacerle lo mismo al chico arrebatándole la vida el corazón y también hacer el metesaca con el cuerpo el chico se vuelve zombie también y ambos visitan una iglesia en donde una pareja se está casando los zombies eliminan a los presentes y estos se casan este es probablemente el video más grotesco en lo que va del iceberg tan solo con el tema de la N-Ecro ya lo hace bastante oscuro pues es algo que no se suele ver en la ficción no solo el video es turbio sino también la letra de la canción que prácticamente narra todo lo que vimos el animador y youtuber siriak nos ha incomodado con sus animaciones desde comienzos de la plataforma teniendo uno de los primeros videos virales como el de las vacas que se multiplican y toman formas extrañas estas animaciones siempre van acompañadas de una música insoportable siriak siempre ha mantenido su estilo hasta el día de hoy y ha participado en la creación de videos musicales como el de este puesto el cual lleva por nombre The Existential Thread de la banda Sparks en este video musical vemos a varias personas animadas por ese estilo realista de tomar fotos y hacer que se muevan algo así como el estilo de Angela Anaconda lo que le da un toque bastante inquietante a la animación el video y la letra de la canción hablan de varios temas sociales como la contaminación del medio ambiente la manipulación de las masas y demás problemas que al final del video llevan a la extinción del planeta este es otro video que conozco muy bien y que sin duda alguna me parecía bastante extraño e incómodo de ver cuando era niño Paranoid Android es una de las canciones más famosas de la banda Radiohead que en su repertorio tiene muchas canciones muy buenas y populares el video musical es una animación con un estilo de dibujo bastante feo estilo que caracterizaba muchas caricaturas de la época sobre todo las de temática adulta eso por allá de finales de los noventas el video comienza con un chico que toma un baño y al entrarle shampoo en los ojos tiene unas visiones perturbadoras de algo que va a ocurrir más tarde en el video después este recibe una llamada de su amigo y juntos toman un taxi para ir a ver a una Krusty esta les muestra el cuerpo ellos le pagan y se marchan ahora los chicos se dirigen a un bar en donde beben y después algunos presentes se burlan de ellos por lo que estos se van uno de los chicos se sube a un faro de luz que está sobre un puente en este lugar estaba un político importante del país quien también estaba algo depresivo el amigo del que está sobre el faro le pide ayuda al hombre a lo que este procede a usar un hacha para derribar el faro mientras el hombre se esfuerza en tirarlo llega un helicóptero tripulado por un ángel que se lleva al chico del faro juntos van a jugar punk de mesa si ya de por si el video es extraño la parte traumante por decirlo así llega al final del mismo cuando el político sigue tratando de derribar el faro pero el hacha le rebota y esta le remueve sus extremidades por accidente el hombre cae al agua donde unas sirenas bien chichistosas lo envuelven como si fuera un bebé y van y lo dejan en la cima de un árbol en cuanto a los chicos estos simplemente se piden un taxi y se marchan de ahí hay muchos videos de gorilas que son extraños y algo aterradores el de este puesto lo desconocía totalmente en el video musical titulado Rocket vemos a los miembros de la banda caminar en un paisaje desolado de pronto varias cabezas nacen de unos árboles y comienzan a caer en el suelo las cabezas tienen un estilo realista y una apariencia cadavérica como de zombie lo cual las hace ver muy extrañas los miembros siguen caminando como si nada y más cabezas nacen de los árboles una de estas cabezas se parece al rubius bueno al final una cabeza crece de forma gigantesca y sin duda alguna es la más aterradora de todas los miembros de la banda no le dan importancia y siguen caminando un video bastante extraño y una canción bastante mala para los estándares de la banda este video lo conozco muy bien y nunca me gustó quizá por la incomodidad o porque la canción no era de mi agrado recuerdo que cuando el canal de música MTV ya estaba en decadencia solía mirar su competencia el canal VH1 ya que en este si pasaban mayoritariamente música en vez de reality shows mi programa favorito la verdad no recuerdo el nombre era uno donde pasaban durante una hora videos musicales de antes de los 2000 la selección era muy variada pero era de los pocos programas en los que pasaban música de los 70s 80s y 90s siempre miraba religiosamente esta sección e incluso cuando iba a la escuela dejaba un videocassette grabando para poder verlo cuando llegara a casa esto con la esperanza de que en esa hora de emisión hayan mostrado videos de Metallica Guns N' Roses o mi santo brial Queen si lograba grabar un video de Queen era como si me hubiera sacado la lotería el punto es que el video Sledgehammer de la leyenda Peter Gabriel era uno de los videos musicales favoritos del canal al chile no sé qué onda con VH1 que a cada rato lo transmitían lo cual era extraño considerando que el video es del año 86 en el mismo vemos la cara del cantante en primer plano en una animación stop motion mientras varias cosas pasan en pantalla la verdad ni siquiera puedo describirlo porque es muy extraño entre tantas cosas puedo destacar la cara que se forma con unas verduras que no sé por qué me daba miedo pero bueno era un niño en ese entonces este iceberg no deja de sorprenderme y parece que fue hecho para mí pues pasamos de una canción y video que realmente aborrezco a una de mis canciones favoritas aunque el video también lo odio o más bien lo odiaba evil de interpol es una de las canciones más famosas de la banda y probablemente la canción que les dio el doble de fama de la que ya habían logrado con éxitos como obstacle one y pda el video musical es considerado uno de los más inquietantes de la historia porque una vez más me sorprende que esté en este nivel del iceberg tal vez el autor del mismo no sorprenda con más videos aún más aterradores o quizás este güey y si le sabe a los icebergs pues originalmente los icebergs acomodaban en los niveles más bajos las curiosidades menos conocidas cosa que hoy en día la gran mayoría de creadores de icebergs han olvidado y ya solo las acomodan de la cosa menos turbia a la más turbia bueno el video de este puesto evil nos presenta a una marioneta de apariencia sumamente aterradora que ha tenido un accidente de auto por lo que momentos después unos médicos la atienden después se la llevan al hospital y al final del video esta se pone de pie sobre la camilla y comienza a bailar de forma muy inquietante este video causó muchas pesadillas y traumas por allá del año 2005 después de su popularidad la marioneta fue totalmente abandonada bueno realmente no se sabe su paradero y jamás volvió aparecer en otro video de la banda según dicen la marioneta fue encontrada en un almacén abandonado y después fue subastada hasta llegar a las manos de una persona que se dedicó a restaurarla pero esto suena bastante endejo la verdad yo soy bastante escéptico de todo lo que se dice en internet aquí vemos cómo se encuentra actualmente la marioneta y luce aún más aterradora pero como digo no creo que sea la misma y seguro es una réplica hecha por alguien que solamente quiere un poco de fama recuerden que todo lo que sale de internet es falso hasta que se demuestre lo contrario tan solo recuerden el caso de los rey reis esas botargas aterradoras que aparecieron en el infame video de sub.avi después del revuelo que causaron el creador de las mismas dijo que supuestamente se las habían robado a él y que fueron a parar en manos equivocadas personas que hicieron el infame video pero más tarde se descubrió que todo fue planeado por el propio creador esta es otra de esas canciones que me gustan y que solía descargar en el programa de Lime Wear esto sin haber visto el video con anterioridad fue hasta tiempo después que vi el video musical llamado Sick 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 de la banda Queens of the Stone Age la canción es bastante inquietante y tiene unos sonidos pues muy creepy también el video que la acompaña es muy incómodo en este vemos a la banda tocando frente a una mujer quien está comiendo durante el video vemos acercamientos a la comida que a pesar de no ser exótica el color usado en el video y algunos efectos hacen que una simple verdura o un trozo de carne se vea bastante asqueroso poco a poco los miembros de la banda son llevados a una cocina y pues ya saben lo que les pasa si bien no se muestra nada explícito los acercamientos a la carne cruda y la forma en que la mujer come es bastante repulsivo no vean este video si acaban de comer como lo hago yo en este momento que estoy escribiendo esto este es un clásico de la banda daft punk en el video musical tecnologic vemos a un animatrónico de apariencia muy aterradora cantando las letras de la canción todo esto bajo un color rojizo que lo hace ver aún más inquietante realmente no pasa nada más en el video pero con la apariencia de esta cosa es más que suficiente para haber traumado a más de un niño me hubiera gustado poner en este puesto a la canción prime time of your life de la misma banda que tiene un video musical que hasta el día de hoy me sigue dando miedo probablemente lo ponga en la sección extra del iceberg y bueno hasta aquí hemos llegado en esta primera parte del iceberg comenta tus sugerencias de videos musicales extraños para que aparezcan en los próximos videos por último si el video te ha gustado deja tu pulgar arriba y si eres nuevo te invito a que te suscribas también agradezco a los miembros del canal nos vemos en un próximo video adiós